¿Cómo están amigos? Pues bueno, recuerden este 29 de diciembre ahí en el Ejido de las Flores de Ocampo, Tamaulipas, los 15 años de Adrián Everardo, ahora sí que es bautizo también de Geraldine, Geraldine más bien, ¿verdad? A las 12 de la mañana comienza con una cabalgata, ahora sí que en San Jujitas Tadeo, ahí en el municipio de Pencil, y pues bueno, ahora sí que es de Ocampo, Tamaulipas. Por allá a las 1 de la tarde será la misa en el Ejido de Ricardo Flores Mahón, en la iglesia, ahora sí que de San Francisco de Asís, y por ahí está el mariachi Palma del Valle. Y a las 2 de la tarde será esa rica comida, ahora sí esa comida de rancho en el Ejido, ahora sí que por ahí mencionado, y por ahí estará también el mariachi Palma del Valle, y en el bailongo Potencia de Ocampo, Tamaulipas. Pues bueno, recuerden, elegido las flores de Ocampo, Tamaulipas, este 19 de diciembre, 15 años de Adrián Everardo, y bautizo de Geraldine. Pues bueno, así que todos, cordialmente invitados, y a reposición.